Yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dergué. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dergué. Para oír otra vez la tonadita de su voz. Niña de los ojos color, de olivo me iré tras la zamba, romero de amor. Niña de los ojos color de olivo me iré tras la zamba, romero de amor. Esta zamba es y de usted la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. A su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol. En mensajerías de luna y sueño para ver mi niña si no me olvido. Soy aquel que se fue tras su ella, andar llega y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros. Trayendo a penitas su pobre canción, vuelve hacia sus pagos olivareros. Trayendo a penitas su pobre canción. Trayendo a penitas su pobre canción, vuelve hacia sus pagos olivareros. que estoy